Unos piensan en celebrar y otros pensamos en celebrar y en ganar dinero. ¿Tú en qué piensas cuando se acerca la Navidad? Si eres de los que quiere ganar dinero, aparte de celebrar la Navidad con la familia y pasártelo bien, quédate aquí, porque te voy a dar unos tips que seguro te ayudan a ganar dinero de estas fechas. Bien, pues el primer consejo que voy a dar es más bien uno de ahorro y lógica, ya que cualquier persona que se pare a pensar un minuto se dará cuenta de lo absurdo que es. Y sin embargo, casi todos cometen este error, y es jugar a la lotería. De verdad te digo que hay muchas más posibilidades de que salgas a la puta calle y te caiga un rayo encima antes de que te toque la lotería, y mira que es improbable. Esto es algo muy sencillo de averiguar. Hay 99.999 boletos de lotería. Tú compras uno, por lo tanto, tienes un 0,00001% de posibilidades, de que te toque la lotería. Es decir, uno entre 100.000. Una posibilidad entre 100.000. Tienes muchísimas más posibilidades de que te toque dinero jugando a la ruleta a un solo número de que te toque la lotería. Lo que pasa es que te han lavado el cerebro para que asocies lotería con algo bonito, con Navidad, con regalos, con nieve, con lucecitas de colores. Y si lo piensas fríamente, se están enriqueciendo a tu costa a través de emociones falsas. Porque la lotería no simboliza nada de eso. Simplemente es una apuesta casi imposible. Entonces, dejando de lado ya este tema de la lotería, que creía necesario decirlo, vamos a centrarnos en lo que de verdad importa aquí. Y es ganar dinero en Navidad. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues es muy fácil y no hace falta ni salir de casa. Directamente creando tiendas estacionales. Es decir, tiendas de Navidad. Piensa qué productos se venden más en Navidad y véndelos. No tienes esos productos. No hace falta. Entra en Aliexpress, mira a ver qué productos hay ahí, los agregas a tu tienda online y luego los vendes tú más caros. Eso es lo que se conoce como dropshipping. Mira qué productos hay en Aliexpress en tendencia ahora que sean de Navidad, que tengan muchas ventas, buenas valoraciones, buen feedback, y luego vendelos tú más caros. Aquí, en Internet, el que gana es el que llega antes al cliente, no el que tiene un precio más barato. Hay mucha gente que desconoce Aliexpress o que no se fía de Aliexpress. Pero si solamente agregas productos de Navidad a tu tienda, que tengan buen feedback, buenos comentarios, mucha puntuación, es decir, 4,5 sobre 5 como mínimo, y que haya habido al menos 300 ventas, significa que el proveedor es fiable y no va a haber ningún tipo de problema con el producto. Hoy en día, crear tiendas en Internet es una tarea fácil y rápida gracias a Shopify. Así que te recomiendo utilizar esa plataforma. Y si no sabes crear tiendas ni cómo vender los productos, entonces te recomiendo hacer mi curso digital, tanto en la descripción del vídeo como en el primer comentario de YouTube, como por aquí arriba si estás en YouTube, te dejo el enlace con toda la información del curso digital para que aprendas a crear tiendas en Internet profesionales y automáticas, es decir, que vendan si tú estás presente. Lo bueno de esto es que tú puedes actualizar tu tienda cuando quieras, es decir, puedes convertir tu tienda en una tienda estacional. Ahora estamos en Navidad, puedes crear una tienda de Navidad. Luego, cuando llegue Halloween, puedes poner en tu tienda, puedes quitar esos productos de Navidad y poner productos de Halloween. Y así, con todas las festividades y todas las temporadas, invierno, verano, primavera, etc. Las tiendas estacionales funcionan muy bien. Hay muchas ventas cuando llega esa temporada. Ahora mismo en Navidad, te sorprendería el dinero que puedes ganar crear nueva tienda estacional. Hay muchísimos productos navideños y originales que se venden por Internet. Y si tú formas parte de esta tendencia, tú también te vas a beneficiar. Yo no te voy a recomendar que te vayas a envolver regalos de otras personas si quieres ganar dinero en Navidad, como he visto por ahí en otros vídeos. Vamos a ver. Alguien va a contratar, alguien te va a contratar a ti para que envuelvas su regalo teniendo al dueño de la tienda, al dependiente de la tienda, que ya mismo lo hace él. Yo te recomiendo lo que de verdad funciona y lo que de verdad puede hacerte ganar mucho dinero. Y no solo en Navidad, sino todo el año. Para que veas un poco mejor qué tipo de productos puedes encontrar en AliExpress y cómo se están vendiendo, te voy a dejar aquí unas cuantas imágenes. Bueno, ya sé que he dicho imágenes, pero prefiero hacerlo en vídeo. Así que simplemente poniendo Navidad aquí en el buscador ya no salen todo tipo de adornos navideños que puedes vender. Estas bolas, por ejemplo, voy a cambiarlo a dólares. Que es más universal. Cuestan de 1.49 a 2.26 dólares. Tienen 1.600, redondeando valoraciones. Y 4.7 estrellas de 5. Esto significa que es un producto que llega bien y que la gente está muy, muy contenta con él. Y encima ha tenido 7.423 ventas. Este otro producto, 10.610 ventas. Ya puedes ver la valoración también. 14.539 ventas. Y así, pues puedes ir bajando para ver todos los productos que hay y agregar a tu tienda los que más te gusten a ti. Vamos a filtrar, por ejemplo, la búsqueda en ventas. A ver qué producto se ha vendido más. 18.543 ventas han tenido estos adornos de Navidad, que son botellas de vino. Son regalos originales que no se suelen ver en todas las tiendas. Por eso te recomiendo que solamente agregues productos originales a tu tienda, ya que si agregas bolas de Navidad, es algo que pueden bajar a la calle y encontrar en cualquier tienda. Incluso cosas tan simples como estos adornos para meter los cubiertos para el día de Navidad, para las comidas, cenas... Solamente te cuesta 14 centavos. Tú puedes vender cada uno de estos a 60 centavos, por ejemplo. Parece muy poco. Pero es que ya estás multiplicando la inversión por 5. Este es cuestión de que tú mismo lo vayas mirando. Y repito, si no sabes hacer una tienda online, no sabes promocionarte y vender por Facebook, entonces te recomiendo hacer mi curso digital. Tanto en la descripción del vídeo como en el primer comentario de YouTube puedes encontrar el enlace con toda la información del curso. Entra ahí y podrás ver las 49 clases que entran dentro de esas 49 clases que enseñó en mi curso digital. 49 lecciones que te van a enseñar a crear un negocio de 6 cifras anuales. Y por el momento, nada más, emprendedores. Recuerda dejar tu like en el vídeo y compartirlo por las redes sociales si te ha gustado y crees que puede ser de utilidad a alguien. Y si estás viendo este vídeo y no estás suscrito a mi canal de YouTube, te recomiendo hacerlo porque publico vídeos nuevos cada semana. Hasta luego, emprendedores.